hola bienvenidos y bueno estamos en nuestro nuestra clase por decir número 3 de este curso sobre android y con la versión de android studio 4.0 en donde vamos a ver una configuración que necesitamos en android studio fue un poco complicado de seleccionar el nombre porque no es tanto una configuración sino es como preparar android studio porque nos faltan algunas cosas y tengo que explicar otras entonces igual y son algo bastante teórico pero son cosas que luego bueno simplemente a veces por seguir un manual o no sé información luego no sabemos todo no todo lo que esto conlleva entonces seguramente bueno tú ya descargaste android studio si no ve el vídeo anterior y bueno listo no debería ser tan difícil no simplemente siguiente siguiente y ya está en principio que sucede cuando descargas android studio android studio se descarga digamos con algunas otras cosas no solamente es android studio una de ellas es la última versión de android de hecho es el nivel de la api de android ahorita hablaré un poco sobre eso ok entonces pero antes de empezar a programar en android de nada te va a servir o casi nada te va a servir que empieces a crear un proyecto en android porque porque vas a necesitar descargar algunas otras cosas entonces cómo hacemos eso cuando ya abres android studio el primer paso sería darle que aquí en configurar ok y seleccionar el sdk manager que es la segunda opción ok le damos al asdc manager o sdk manager como quieras y te va a aparecer esta ventana ok esta ventana es donde está el sd de los sdk que igual en sdk en principio es como hacer lo que necesitas para desarrollo ok y si ves aquí aparece en toda una lista de las versiones de android podemos ver que empieza en la 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 0 y así llegamos hasta la última hasta la 10 punto cero más por ahí bueno aquí hay una paloma en la parte de abajo que dice hide obsolete package si yo le doy clic y la deseleccionó aparece desde la versión 1.1 de android que sucedía que lo que se considera como obsoleto ahí está ya no aparece que eso es lo que está pasando bueno eso no importa pero te lo muestro para que simplemente veas por qué no aparecen todas las versiones no bueno esa es una dos como desarrolladores ya no nos interesa mucho conocer el número de la versión de android la versión 10 por ejemplo aquí vemos que hay dos versiones la versión 9 la versión 8 hay 8 1 8 0 7 hay 7 1 1 7 0 la versión 4 hay 4 4 w 4 4 4 3 4 2 4 1 no nos interesa este este número es como un número comercial ok para el usuario normal el usuario promedio nosotros ya seremos desarrolladores lo que nos interesa es el número de la api api level ok entonces todos esos números que vemos aquí son los que nos interesa porque son únicos ok de hecho hay algunas letras como vemos la p la n no importa siguen siendo únicas ok las versiones de android se enumeran bueno digamos del 1 hasta la última que estamos que es la 30 pero los nombres se van poniendo con en teoría con nombres de postres y va desde la ok y así vamos subiendo los postres hoy en día nos encontramos en la r por decirlo pero este por ejemplo llegamos hasta la 9 que tiene el nombre de pay ok y así vamos a ir viendo que los postres van de la en este caso hasta la r y así pues se supone que hasta la zeta que va a pasar en la zeta pues no lo sabemos no entonces no nos preocupamos por eso por ahora entonces aquí necesitamos nosotros descargar versiones de android porque porque por defecto cuando tú descargas la última versión de android de android studio perdón viene con solamente una versión de android la última versión en este caso puede ser como la versión digamos este 10 por decirlo no no sé si viene con la 10 q o con la 9 no lo sé pero igual y viene con la 10 r y las demás no vienen qué significa esto que no puedes utilizarla y nos interesa si nos interesa bastante android tiene un problema el problema de la fragmentación más adelante hablaré sobre esa fragmentación ok pero bueno en principio esto esto no es lo que nos interesa vale esta parte de android entonces bueno esta parte de android decíamos nos interesa es el nivel de la api y vemos que hay una revisión de la revisión es simplemente es como tal cual una revisión de código ok sea esta versión 29 yo la puedo tener en su revisión 2 aunque hay cuatro revisiones aquí me va a salir un en estatus que es esta columna de esta última me va a salir y me va a decir que bueno está no instalada parcialmente instalada o instalada o hay una actualización disponible como en este caso eso es lo que me va diciendo de este lado entonces yo tendré que ir seleccionando y bueno pues a partir de eso bueno voy seleccionando y voy este este utilizando esto para ver si necesito actualizar o no si vemos simplemente es marcar aquí una palomita o no seguirlo seleccionando los cuadros para darle clic en aplicar y empezar a actualizar o instalar directamente porque no lo teníamos etc qué versiones deberíamos tener nosotros porque hay muchas versiones puedes tener todas si es ideal no porque cada versión te va a consumir bastante memoria o sea memoria en espacio en disco ok entonces algunas pesando un giga algunas pesan 5 algunas 4 o sea eso va a variar no lo sabemos exactamente entonces si tú bajas una imagínate aquí al menos son 30 por lo menos son 30 gigas o sea es bastante memoria y mínimo son 30 y la verdad es que no van a ser 30 por lo menos yo creo que van a ser 60 entonces no tiene caso que descargues todas ok yo tengo todo así porque bueno me he quedado con algunas porque pues ha pasado muchos años en esta máquina y he trabajado muchos años con esta vale al menos unos 67 a 6 años a lo mejor entonces bueno esa parte es este dicho igual y más pero bueno esa parte es muy importante entonces en esta parte lo que te decía que versiones vamos a utilizar por recomendación por lo que hay actualmente en este momento cuando se hace el curso podrías utilizar la versión 4.0 ok podrías descargar la versión 4.0 podrías descargar la versión 4.1 y la 4.4 por ejemplo no serían como buenas versiones más adelante veremos por qué y también este la versión 6 podría ser también la marshmallow si la versión la api bueno la api 23 perdón la api 24 y a lo mejor hasta la api 27 podría ser las demás o sea está bien si quieres tener lo último está bien pero vas a ver que en este momento en el desarrollo no te sirve puede ser que en unos meses ya o sea eso es que eso no lo sabemos no lo sabe nadie ni google lo sabes yo creo a lo mejor la gente que trabaja en el desarrollo de las apis no pero en general la gente no lo sabe eso eso cambia mucho más adelante te voy a explicar cómo tomar esa decisión ok pero bueno por ahora nos quedamos con estas versiones mi recomendación es no las bajes de golpe ok porque bueno tardar tardar a veces bastante no importa tanto la velocidad de internet esto es un servidor imagínate cuántas personas empiezan a desarrollar cada día en android muchísimas entonces no depende de tu súper internet va a depender del servidor vale si hay configuraciones que se manejan para no saturar los servidores entonces también tiene un poco que ver eso no luego tenemos lo que son los sdk tools los sdk tools son las herramientas que utilizas aquí es un poco más flexible está este esta parte porque porque no necesitas tener todo el mismo android studio te va a indicar a veces que no tienes una herramienta que no la tienes y que la necesitas descargar ok eso es crucial para el desarrollo de android entonces no necesitas tú siempre saber exactamente lo que lo que necesitas pero hay algunas como generales que vamos a utilizar ok y te voy a compartir esta de intel x86 emulator es probable que la utilices vale y no está mal tenerla ya a darle clic para descargar los google play service también vale eso es buena idea el google place license library también google play building es para esta para los cobros dentro de las aplicaciones si no vas si no tienes pensado por ahora vender algo dentro de tu aplicación vale pues no no pasa nada el google play épica épica expansion library también es buena idea gpu debugging también ya documentation for android sdk creo que está bastante claro el android support library el android sdk tools el android sdk platform tools el android emulator por supuesto y creo que con eso puede ser suficiente vale las demás si las tengo sí pero pues bueno si ves estas son relativamente nuevas está en su versión 1 o sea es nueva si tú ves el android emulator está en su versión 27 o sea no está nueva bastante vieja no entonces por eso te digo o sea no 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 es este no necesitamos descargar todo vale si no te vas a consumir de verdad muchísimo espacio y no sé igual y si lo tienes si tienes 50 gigas o terap no es que 50 llegas igual y si te alcanza no te alcanza o sea mucho mucho mucha memoria bueno pues no pasa nada no vas a necesitar bastante si quieres descargar todo y normalmente no hace falta ok y luego tenemos una tercera pestaña que se llama sdk update sites aquí son como digamos la ubicación de los repositorios que utilizas algunas veces tienes que agregarlos tú manualmente pero bueno simplemente lo menciono por ahora no necesito más porque todos estos que están aquí a lo mejor la mitad los agregue yo y la mitad ya estaban por ahí disponibles no pero bueno si necesitas por algo aquí te da la opción para agregar y listo vale pero bueno en general el sdk platforms y el sdk tools son los que necesitamos eso es importante y en la parte de arriba aquí lo menciono tenemos lo que es el android sdk location es decir la ubicación del sdk y aquí lo tengo en una muy específica en mis documentos el nombre del usuario y una que se llama android-sdk sdks ok normalmente es como el estándar ese nombre ok el android-sdks es como un estándar pero lo puedes cambiar le puedes poner pepito no pasa nada pero bueno es como lo una convención que se ha manejado vale lo puedes tener entonces bueno en principio bueno eso sería lo que necesitas para descargar y con eso bueno pues ya tendríamos lo necesario así que de hecho te digo puede tardar bastante tiempo mi recomendación es igual déjalo descargando una noche y al otro día pues ya te levantas y todo esto ya está disponible para que tú puedas empezar a programar vale entonces con eso ya tendríamos este el tema de las descargas te digo este que necesitamos para empezar a trabajar con android studio y empezar a desarrollar para android de esto no 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 Gracias.